Música Caléndula es una potranca que tiene 3 años y la idea es que sea dócil, que conozca el mundo, que sea confiable, que la puedan disfrutar ellos con confianza y por eso ha estado esa temporada aquí. Música Cuando Caléndula llegó, ya tenía los 3 años recién cumplidos, entonces ya era como la edad ideal para empezarla. Ella llegó completamente cerrera, cuando decimos cerrero es que no sabe nada, digamos de llevar la silla, de conducción, de cargar un jinete, no sabe absolutamente nada, simplemente ha sido caballo, ha vivido en un potrero con otros animalitos, pero no sabe nada del manejo. Música Y yo la empecé enseñándole todo el amance, la doma. Atrás. 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 La idea es generar una relación con el caballo, pero una relación muy en los términos del caballo. Entonces por eso se llega a su ambiente, se les da total libertad y lo que tú buscas es un estímulo para que el caballo esté a tu lado y esté atento y esté dispuesto como a querer interactuar contigo. Entonces también tenemos las zanahorias como un estímulo extra. Ahora tenemos una relación como de caballos, entonces si ella se aproxima en los términos que yo no quiero, le pido que se retire. Cuando viene tranquila, más calmada y está como dispuesta a estar atenta y todo eso, entonces ya empezamos a jugar, a interactuar. Hay diferentes interacciones, pero al principio es mucho de contemplar, de observarlos ellos como están en libertad. Entonces de ahí la relación se establece como en la que tú pones las reglas y eres tú como el que guía y ellos lo van a aceptar y lo van a disfrutar también. Y siempre desde la libertad, permitiéndoles que si quieren irse a comer ellos se van tranquilos. Cuando quieren volver donde tú estás, compartimos, pero siempre permitiéndoles que estén donde quieran, ¿cierto? Por eso se llama como trabajo en libertad. Ya después de seis meses vemos que puedes salir tranquilamente en ella a la calle, responde a diferentes cosas, es confiable, es tranquila, ya se puede disfrutar. Se puede decir que ya tiene una doma muy básica, entonces ya ha llevado un buen proceso, ha sido una alumna muy aplicada, ha aprendido súper bien, no hemos tenido ningún inconveniente con ella. En este momento los dueños la quieren más como una yeguita de paseo, pero es una yeguita que tiene las posibilidades de ahora en adelante entrenarla en la disciplina que quieras.